La mañana del domingo 12 de febrero se registró un aparatoso accidente vehicular sobre los carreres de la Ready Lane a la altura de la Comunidad Mineral de Santa Fe, esto en la Vía Rápida Oriente, en donde el conducir imprudentemente y a muy alta velocidad fueron los factores que intervinieron en este siniestro, en el cual se vieron implicados dos vehículos siendo un Honda Civic de color gris y una camioneta Mercury Montainer de color verde. Al realizar una mala maniobra, la conductora de la camioneta verde provocó que el vehículo de la marca Honda derrapara por los carreres de la vía rápida. Posterior a ello, la conductora perdió el control de su unidad y quedó volcada sobre uno de sus lados. Al lugar de los hechos, llegaron rápidamente elementos de la dirección de bomberos, oficiales de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Pese a lo aparatoso del choque y a la velocidad en la cual colisionaron los vehículos, las personas que viven a bordo de las unidades vehiculares implicadas solo sufrieron heridas leves, las cuales no requerían tratamiento médico alguno. El choque causó un embotellamiento que duró un par de horas. Posterior a la llegada de la grada de rastre, el flujo vehicular se desahogó. De nueva cuenta, se pide a la ciudadanía a conducir con máxima precaución para evitar causar esta clase de accidentes vehiculares. Informó para CNR Televisión, Luis González.